No sé la vida, hay que cogerlos con dos manos Y a veces la vida y yo y yo Salgo de la vida y yo Deja las cruzadas para las estrellas Que decidas que son ¿Quién es la cuna que me hace sin nadar? Porque eres la lluvia que no hace morar Sin ti yo veía tarde en mi historia Historias que nunca quise ver acabar Tanto la quería, tanto que yo Con ella moría, eso bien lo sabe Dios Ella es la reina de mi inspiración Por la que yo sufro, la cruz de mi amor Dice Tanto la quería, tanto, tanto la quería Porque por ella moría, por ella yo moría Que decidas que se veía tarde en mi historia Just lo veía en el corazón ¡P Toyanzas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Wooohhh!